Horacio Pancheri y Marimar Vega se separaron por un presunto triángulo amoroso y también pues que el argentino no soporta ni en pintura a esta actriz mexicana. El día de hoy aquí en Famous Clause App te cuento todos los detalles de este tema que realmente le están dando la vuelta al mundo. Amigos agárrense con estas informaciones porque lo que se viene está más caliente que nunca. La semana pasada conocimos que desafortunadamente la relación de Horacio Pancheri y la mexicana Marimar Vega había llegado a su fin. Esto realmente nos cayó como un balde de agua fría a todos sus fanáticos porque la relación se pintaba a través de las redes sociales como un cuento de hadas y sobre todo pues apenas con 15 días antes Horacio Pancheri se había tatuado el nombre de Marimar Vega en uno de sus brazos también junto al de su perrita. Esto definitivamente pues si no era una prueba de amor yo no sé qué significaba pero nos acabamos de enterar pues que aquí no únicamente hubo infidelidad sino que también Marimar Vega era una tóxica de primera. A través de TV Notas tuvimos una información de uno de los amigos muy cercanos al actor donde nos comentaría pues que Marimar Vega ni siquiera lo dejaba salir con sus amigos. Esto es lo que nos comenta la fuente quien habló al respecto. Mira, a él lo conozco desde que llegó a México, es un gran tipo pero la verdad que cambió mucho a raíz de que inició una relación con Marimar. Él ya no podía ir a las reuniones de amigos y cuando escasas veces podía escaparse le estaban llamando todo el tiempo o le mandaban mensaje de que ya estoy afuera. Es una mujer tóxica, muy celosa aparte de su mal cara. Ay Dios mío mis amigos esto no termina aquí. Esto se pone muchísimo peor. En ningún momento nos imaginábamos pues que nuestra queridísima actriz pudiese llegar a ser pues de este tipo. Él dice, al principio él la justificaba mucho. Como no le gustábamos de amigos para él ni siquiera lo quería acompañar a las reuniones o eventos. Decía que éramos poca cosa, siempre se ha creído más que los demás. Pobre chava, la verdad está bien dañada. Sin embargo con el tiempo Horacio se fue dando cuenta de la situación y sinceramente ya lo tenía cansado. De hecho amigos les comento pues que Horacio Pancheri fue el primero en eliminar absolutamente cualquier tipo de rastro de su relación en las redes sociales, específicamente en el Instagram. De hecho en el momento que se conoce esta noticia Horacio Pancheri lo que hizo fue publicar una fotografía de un atardecer y pues con un comentario que decía eso fue todo. Borró hasta la fotografía de la primera cita que tuvieron. En cuanto a Marimar Vega pues ella aparentemente tenía todavía una esperanza de que la relación se salvara porque guardaba todavía todas las fotografías con su pareja. Sin embargo según lo que nos dice la fuente pues nada más y nada menos Horacio Pancheri fue el que se cansó y la dejó con los trapitos en la calle. Amigos sin las cosas pues ya se estaban poniendo color de hormiga con todo lo que les acabo de contar pues les termino de rematar con lo siguiente. Resulta y acontece de que Horacio Pancheri tenía una relación con una niña que tiene apenas 20 años y la conoció en las grabaciones de La Mexicana y El Güero y aparentemente esta niña a pesar de su edad es muchísimo más madura y más amigable que la misma Marimar. Su amigo nos dice para empezar ella tiene 20 años, es muy tranquila, tierna, dulce y no tóxica. Lo mejor es que está bien chavita y eso lo trae loco, está fascinado con ella. En el momento que se conocen fue justamente cuando él entra a las grabaciones de la producción de La Mexicana y El Güero y él dice, él tenía casi 3 años sin actuar y ese fue su regreso. Su personaje es un doctor en economía y su amigo del personaje que realiza Juan Soler pero mira, aquí se vino a encontrar con su nuevo amor. Se conocieron en la telenovela. Luego de que su amigo nos comenta pues cómo está la vida amorosa de Horacio Pancheri en este preciso instante diciéndonos pues que dejó a Marimar con otra. Amigos ya está más que confirmado, Horacio Pancheri sí está con otra chica y se trataría de Galamontes. Me encantaría saber sus opiniones aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Clothes.